Gracias a Puerto Rico que me han conocido en la vida Daniel Díaz, emisor y pandero 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 ¡Aplausos! Salió del mismo razon Somos hermanos del mismo horizonte Todos nos criamos en la falda del monte Crecimos pero pa' que otro se aproveche Somos un pueblo con dientes de leche Los hijos contábamos sin merienda La limonada para el capataz de la hacienda Todo lo que sobrevive Somos la muerte del Caribe Pero aunque una historia Somos como una botella de vidrio que flota Las entradas guías las pusimos a producir Sin saber leer ni escribir Y la depresión la juramos sin maravilla Porque caminamos como orden a través Mientras raza fue la naturaleza en brava Salimos de la tapa del volcán con lava No hay identidad dicen algunos Pero aquí todos llevamos en la espalda El número veintiuno Han venido a caminar hace rato Con un pie de calzo y el otro con zapatos Con la medalla rica Así que esta casa de dueños Somos los dueños de un país sin dueños Y con el cañadero Nunca se nos da en la pava Esta casa siempre ha entrado Aunque son de temporada Se va que siempre ha de estar libre De un caballo sin quinetes Mira como un corre libre Se le juega en el machete ¡Vamos! Cuando se desayuna Cuando se desayuna Somos la marea Cuando vuelan con la luna Nos acercamos el sudor Y con el viento Sin toallas Y nos perfumamos Con la sal de la playa ¡Vamos! 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 Para el que nunca se nos da en la pava Esta casa siempre ha entrado Aunque son de temporada Si va que siempre ha de estar libre De un caballo sin quinetes Mira como un corre libre Se le pierda en el machete Y con el cañadero Nunca se nos da en la pava Y te estás haciendo el grado Aunque son contemporáneos Aprendí a defenderlo Donde vengo a la escuela Aunque todo tenga vuelo Cuando vaya bien en el grado A lo que soy límite El descubrimiento Como bien Seguimos con el mismo acento Nuestro aguante ha sido digno Somos los versos Que no cantan en la flor Desde suerte no cuando me jueguen Esta carneta ya se va a decir Al corazón lo pagaremos Y el trono Pa' que marcha bandera Cante en un solo turno Y de cuatro, y cinco, y seis ¡Ey! ¡Familradiusышitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsititsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsits ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!